Y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor Y crucé por sus calles de tierra, con el alma llena de ilusión Pero solo me esperaba el río, acariciándome el corazón Río, río mío, mío, dame sueños, dame que quiero vivir O sea, bella, linda, pequeña flor, el muro cuya Te vuelo en la sangre con tus misterios, tu soledad Vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar A buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar Río, río mío, 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 dame sueños, dame que quiero soñar La barraca de los pescadores, la canoa y el camalotar El perfume que en la noche enciende, mi posada llena de azar Pero todo vuelve con su imagen, y la tierra comienza a cantar Río, río mío, 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 dame sueños, dame que quiero vivir Rosa, bella, linda, pequeña flor, del buru cuya Te llevo en la sangre con tus misterios, tu soledad Vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar Sará buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar Río, río mío, 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 dame sueños, dame que quiero vivir en el fondo